Estapa el champán Apaga las luces Dejemos la luz Dejemos las velas encendidas Y afuera las seguirás Ya no pienses más En nuestro pasado Hagamos que choquen nuestras copas Por habernos encontrado Y porque puedo mirar el cielo Besar tus manos Sentir en tu cuerpo Decir tu nombre Y las caricias Dan la brisa Que aviva el fuego De nuestro amor De nuestro amor Puedo ser luz de noche Ser luz de día Frenar el mundo Por un segundo Y las caricias Serán la brisa Que aviva el fuego De nuestro amor De nuestro amor El tiempo dejó Su huella imborrable Y aunque nuestras vidas Son distintas Esta noche Esta noche Todo vale Y las caricias Serán la brisa Que aviva el fuego Que aviva el fuego De nuestro amor Amor Porque puedo ser luz de noche Ser luz de día Frenar el mundo Por un segundo Y que me digas Cuanto querías Que esto pasara Una vez más Y otra 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 vez más No sé vivir No voy a ser tu amor Yo me voy a morir De veras sin tu amor No sé vivir Porque sin tu amor Yo me voy a morir De veras Yo, Rodrigo Recepto ti, Carolina Con mi esposa Y me entrego a ti Prometo serte fiel En las penas Y en las alegrías En la salud Y en la enfermedad Amarte Y respetarte Todos los días en mi vida Yo, Carolina Te acepto a ti, Rodrigo Y me entrego a ti Como mi esposo Prometo serte fiel En las alegrías Y en las tristezas En la salud Y en la enfermedad Amarte Y respetarte Todos los días en mi vida El Señor confirme Con su bondad Este consentimiento Que han manifestado Ante la iglesia Y cumpla en ustedes Su bendición Y lo que Dios Acaba de morir Que nunca Los separe El hombre Les damos un aplauso Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video